Estamos contentos el día de hoy porque vamos a hacer la inauguración de la Escuela Segura, ya que esto es muy importante para la niñez que se educa en este plantel. Darle a conocer a los niños, a los padres, las diferentes normas que rige la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito, la circulación vehicular, todo eso que le hace falta a la ciudadanía de Puerto López, ahora lo estamos implementando en la escuela para que de allí se multipliquen los diferentes hogares. La participación de los padres es muy buena. A la ciudadanía pues que se incluya también porque esto nos sirve para todos.